oración de la mañana de hoy jueves 2 de septiembre del 2021 buenos días hermano y hermana te invito a que respiras profundamente cierres tus ojos si es posible y me permitas orar junto a ti esta oración de la mañana comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi dios salvador y dueño de mi vida en este preciso día que me permites presenciar quiero poner en tus manos todo para que tomes el control de mi vida sabes que no es fácil para mí porque siempre quiero que las cosas sean como yo las deseo pero ahora quiero que me conduzcas por tus caminos y que me ayudes a descubrir mi misión en esta vida padre mío pon tus palabras en mi oración en esta mañana quiero hacer un rato de silencio para que tú puedas hablar directo al corazón no permitas que las preocupaciones me distraigan quiero estar solo para ti en este momento quiero sentirte a mi lado quiero contarte todo lo que me pasa aprender a dar gracias a pedir perdón y a decirte que te necesito dios de poder yo confío en ti confío en el poder de tu palabra y en que tu promesa de bendición será una realidad en mi vida háblame padre estoy deseoso de escucharte abre los oídos y ojos de mi corazón para saber qué es lo que quieres de mí en esta hermosa mañana te pido especialmente por aquellas personas que aún no tienen la dicha de conocerte pues tal vez les han privado de conocer tus enseñanzas o tienen el corazón indispuesto para dejarte entrar señor te pido para que puedas tocar su alma y le des la inquietud de saber cuál es la enseñanza que les puedes transmitir haz que cada vez se extienda tu mensaje redendor hasta los rincones más escondidos del planeta para que todos tengan la oportunidad de salvarse y llegar a tu presencia padre tú a través de tu hijo todo lo puedes tú eres la luz que me sacó de la oscuridad tú eres el hombre fiel en el que me apoyé cuando me sentía solo tú eres el brazo fuerte al que me sostuve cuando desfallecía en el camino tú eres el refugio fuerte que me protegió de la tormenta es por eso dios mío que te alabo y te bendigo porque siempre estás a mi lado nunca me abandonas sino que me das tu amor y misericordia gracias porque te has ocupado con misericordia de todas mis acciones te pido perdón por las veces que no he sido fiel a tu palabra y me he dejado guiar solo por mis deseos desde hoy pongo en tus manos las acciones de este día ilumina las para que sean de bendición sobre los que amo no permitas que pierda la libertad con la cual me has creado por apegos que me atan al sufrimiento y a la tristeza desde hoy pongo en tus manos las acciones de este día ilumina las para que sean de bendición sobre los que amo no permitas que pierda la libertad con la cual me has creado por apegos que me atan al sufrimiento y a la tristeza te pido me guardes mi dios porque tú eres mi refugio mi salvador el que rompe las cadenas de los apegos para que descubra el amor auténtico ese que sólo tú puedes estar ven señor que necesito que sigas animando mi vida dándome fuerzas para continuar que todo lo que me proponga en este día lo haga en tu nombre porque creo que a tu lado puedo ser feliz te doy derecho de disponer de mí y de lo que me pertenece para vivir en tu amor ven deprisa a librarme de la roca de mi refugio un baularte donde me salves padre tú eres mi roca y mi baularte por tu nombre dirígeme y guíame a la salvación te lo pido en el nombre de tu hijo jesús amén oremos bendito y amado padre de amor en esta mañana simplemente te pido perdón y mis hermanos también te piden perdón por todas estas ocasiones en donde éramos muy felices y no nos acordamos de ti señor te pido padre amado que ilumines a la persona que se encuentra enferma en este momento para que su vida sea más tranquila y llena de armonía también te pido señor por mi hermano o mi hermano que te están rogando por un empleo padre señor ayúdales a encontrar un sustento para su vida y que sea de manera honrada señor sólo tú y tu divino poder nos puede cubrir y abrazar y darnos ese calor que solamente tu corazón irradia para todos nosotros te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta humilde oración te invito que le das una manita arriba si te ha gustado esta oración compártela a más de alguna persona le servirá en este día y déjame un comentario escribiendo si dios conmigo quien contra mí mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias gracias